Los objetivos en este caso del proyecto desde el principio eran dotar la instalación, dotar a los clientes de una autonomía y una comodidad lo máximo que se pudiera en cuanto al confort de diferentes ambientes de iluminación. Y combinarlo con la seguridad. Intentar tener los mínimos interruptores posibles y que todo ahora fuera automatizado. Cuando sales de la casa poder cerrar la iluminación completamente que funcionara con detectores según luxos que hay en la casa. Si hay demasiada luz exterior, la luz interior no se enciende y todo el tema de seguridad a través de los altavoces, detectores de presencia, iluminación. Y bueno, la facilidad de, como se diría, desde el sofá sin hacer nada. A mí en un principio me venía un poco grande todo esto, pero luego te vas dando cuenta y te va gustando todo este sistema. La finalidad de esto es intentar ahorrar en tema de energía, en tema de tener todo controlado a través de videovigilancia, porto electrónico. Más adelante también instalaremos el control sobre las persianas y sobre otros elementos del clima que tendremos también en este objetivo la comodidad en el confort energético y ahorro en cuanto a las facturas de todos los gastos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!